Un contingente no mayor a 300 personas, simpatizantes de la presidenta con licencia Mirta Villalbazo, se manifestaron la tarde de este domingo 24 de marzo, sobre las calles de los poblados de San Vicente hasta el Porvenir, en Bahía de Banderas. Esto con el objetivo de pedir piso parejo a la Fiscalía de Nayarit por el caso de la Edil y directores que han sido destituidos de sus cargos, como también el de Cecilia Zaret N, detenida el pasado 12 de marzo, además para pedirle al gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, respeta la autonomía del municipio, consagrada en el 115 constitucional, ya que quienes marcharon manifestaron que es el mismo mandatario quien actualmente gobierna, mediante el interinato de Elía Castro Díaz de León. La movilización inició pasadas las 17 horas y el punto de reunión fue la Plaza Pública de San Vicente, de donde partió el grupo que abarcaba cerca de tres cuadras para tomar el carril derecho de la Vialidad con rumbo a la Plaza Pública del Porvenir, a donde llegaron pasadas las 18 horas, y en donde se montó un equipo para lanzar consignas en apoyo a Mirta Villalbazo. Todo el recorrido se llevó a cabo de manera pacífica, sin ningún contratiempo, solo el tráfico que por momentos se paraba, dado la lona espectacular que tapaba casi dos carriles, aunque ya estando en la esplanada de la Plaza del Porvenir, algunos radicales querían cerrar la calle 18 de octubre, al final desistieron. Cabe destacar que se esperaba un contingente mayor, pues hubo mucha convocatoria en redes sociales y en grupos de apoyo de Mirta Villalbazo, además de que sorprendió que la distancia del recorrido fuera menor, ya que se había comentado que habría cierre del Boulevard Riviera Nayarit, hecho que no sucedió. También se esperaba la presencia de algunos ex directores que fueron dados de baja en los últimos 15 días. Por otro lado, y en una manifestación aparte, llamó la atención también la presencia de Meraí Gutiérrez, ex trabajadora del DIF, quien también a la par fue a visibilizar su lucha que sostiene en contra de César Augusto N., que en su momento se identificó como pareja de Mirta Villalbazo y lo acusó de abuso sexual, lesiones, amenazas, entre otros delitos. Con pancartas en mano, también exigió justicia. Para CPS Noticias, Israel Torres.